La recaudación de seguridad social y la cantidad de beneficiarios, de la que de menor valor y mayor. Digo que no hizo nunca el gobierno recomponer los saberes para que se disparen los saberes. Entonces... ... años. ¿Qué se llama? O si le das porque como bien, porque... ... se cayó de picacho a los 60. No, no, bueno. Bueno, obviamente que mereces estar acá no para esto. Lo que sumó y lo que restó de la tele de ayer, Cholón. Bueno, lo vas a arrancar con lo que sumó. Después terminamos con lo que restó. Lo que sumó, tengo dos cositas, porque son muy cortitas. Una de las que tiene que ver con él, los pajaritos de... ... la composición de los saberes y que cada uno de los saberes se despegue. Por eso es que no llegamos a la dar de mil pesos. Igual mil pesos hoy sería insuficiente. Igual, pero por lo menos una cifra. Seguimos atragando la movilidad y establecemos un haber mínimo. Seguimos manteniendo esa...